Bienvenidos al tercero de esta serie de vídeos en las que se resumen las ideas clave del libro, el arte funcional. La idea central del libro, como ya he adelantado en los vídeos anteriores, es que la infografía y la visualización de información deben ser entendidas como herramientas para que un grupo de lectores, una audiencia determinada, entiendan informaciones y puedan explorar los datos que se esconden por detrás de esas informaciones. Para ello es fundamental tener en cuenta la que yo considero tal vez la regla principal a la hora de planear un gráfico, que es la siguiente, la forma de ese gráfico debe estar restringida por las funciones que ese gráfico debe tener. Es decir, el diseñador o el periodista visual, cuando se dispone a crear ese gráfico, esa visualización, para elegir las mejores formas gráficas de codificar los datos que tiene en la mano, tiene que preguntarse primero cuáles son las preguntas que posiblemente el lector va a intentar responder usando ese gráfico. Es decir, el gráfico funciona como una herramienta. Y la analogía que uso generalmente es la analogía con un martillo. Un martillo puede ser grande, puede ser pequeño, puede tener la cabeza un poco mayor, un poco menor, pero todos los martillos comparten una forma, una estructura muy similar. Y el motivo es que su forma, aunque pueda variar en muchos casos en función de la estética o los deseos del diseñador, sus formas guardan estructuralmente características comunes. Generalmente explico que para crear un gráfico, para crear una visualización, se tienen que seguir los siguientes pasos. El primer paso es siempre definir el foco de la historia, definir cuáles van a ser los datos, cuáles son los objetivos de la historia, cuál es el título que ese infográfico va a tener. Y a continuación hacer un poco de trabajo de investigación, buscar los datos, investigarlos, etc. Y el tercer paso es el que tiene que ver con el contenido de este vídeo, que es elegir las formas gráficas para codificar esos datos en función de cuáles son los objetivos que queremos que ese gráfico tenga. ¿Para qué tiene que ser útil ese gráfico? Para ilustrar esa idea, generalmente, la idea de que las funciones deben restringir las formas gráficas que usamos, generalmente me refiero y uso como ejemplo un gráfico que salió publicado hace algunos años en la prensa brasileña que trataba del equilibrio militar entre las fuerzas armadas de diferentes países. Es decir, cuáles eran las fuerzas militares que cada uno de los países que rodean a Brasil tienen. Y el gráfico era muy similar a esto que estoy presentando ahora mismo en pantalla. El gráfico se titulaba La defensa de los vecinos y aspiraba a ser una comparativa de las fuerzas militares, absolutas y relativas también, entre los diferentes países del Mercosur. Ahí se puede ver que el gráfico se organiza alrededor de un mapa y de ese mapa salen una serie de fichas y dentro de cada una de las fichas, aquí tenemos la ficha de Colombia, por ejemplo, y esa es la de Venezuela, pues había tres variables cuantitativas y una variable no cuantitativa. Las variables cuantitativas eran la población de cada uno de esos países, el presupuesto militar de cada uno de esos países y el personal de las fuerzas armadas, la cantidad de gente que trabaja para las fuerzas armadas en cada uno de esos países. ¿Cuál es el problema de este gráfico? Pues el gráfico, aunque no es un gráfico malo en el sentido de ser un gráfico que no informa, es un gráfico que sí es mejorable desde el punto de vista funcional. El primer problema que yo le veo a ese gráfico es que es difícil comparar de forma precisa las variables. Es decir, es fácil ver quién es el país más poderoso en cantidad de soldados. Brasil, obviamente, que es el que tiene más soldados y también es el que tiene más población y quien tiene el mayor presupuesto militar. Pero observen lo siguiente. Sabemos que el primero es Brasil, pero ¿cuál es el segundo? Bueno, pues para encontrar el segundo en el tamaño de fuerzas armadas, el lector va a tener que ver los números, ir buscándolo hasta encontrar Colombia. ¿Y cuál es el tercero? Bueno, pues voy a tener que buscar aquí, 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 vamos a ver, parece que es Venezuela, vale, es Venezuela. ¿Cuál es el primero en población? Brasil. ¿Pero cuál es el segundo? Pues voy a tener que buscar los números hasta encontrar el segundo. Es decir, que para poder visualizar la clasificación de los países según cada una de esas variables, población, presupuesto militar y tamaño de las fuerzas armadas, estamos haciendo que el lector tenga que trabajar. No le estamos facilitando la lectura del gráfico. Lo estamos haciendo trabajar. Ese es el primer problema, que es difícil ver los rankings, ver las clasificaciones según las variables. El segundo problema es que las variables no están correlacionadas. Es decir, existe una relación directa entre el tamaño de las poblaciones y el tamaño de las fuerzas armadas. Es decir, el tamaño de las fuerzas armadas en todos los casos es proporcional a la población o el tamaño de las fuerzas armadas es proporcional al presupuesto militar. Porque aquí solamente se muestran, y ese es otro de los grandes problemas de este gráfico, solamente se muestran variables absolutas. Pero sabemos que, en muchos casos, es necesario también mostrar variables relativas. Vamos a suponer, por ejemplo, que uno va a hacer un gráfico comparando, pues, yo qué sé, los asesinatos que hay en Madrid con los asesinatos en una ciudad de tamaño mucho menor, como puede ser, muy menor, como puede ser La Coruña, donde yo nací en España. Madrid tiene 5 millones de habitantes y La Coruña tiene 200.000 habitantes. Así que no tiene mucho sentido comparar el número absoluto de asesinatos en un mes. Lo que hay que comparar es la tasa de asesinatos por 100.000 habitantes, que es un dato relativo, es una variable relativa. Es decir, hay que hacer ahí un poco de trabajo estadístico. Y en este mapa, pues, falta, en este gráfico falta ese trabajo. Y el tercer problema es, ¿debe ser el mapa realmente el elemento visual central de este gráfico? Yo creo que no, porque un lector de un periódico de calidad, un lector de clase media y de educación media, sabe perfectamente dónde está Venezuela, dónde está Colombia y dónde está Ecuador. Es decir, que tal vez el mapa pueda permanecer en el gráfico, pero en un espacio secundario, tal vez, dentro de la estructura del gráfico. Entonces, ¿cómo rehacer este gráfico, teniendo en cuenta estos tres problemas? Bueno, vamos a paso por paso. El primer problema es que es difícil clasificar los países según las variables. ¿Cuál es la solución? Pues crear un grupo de tres gráficos de barras con cada una de las variables. Un gráfico de barras para efectivos, otro gráfico de barras para presupuesto de las Fuerzas Armadas y otro gráfico de barras para población. Y de esa forma vemos que Brasil está el primero en los tres casos, Colombia segundo en los tres casos, pero en el tercer puesto, ahí va cambiando un poco. Venezuela es el tercero en efectivos, pero es el cuarto en presupuesto, en gasto absoluto en las Fuerzas Armadas. Y ahora vamos a enfrentarnos al segundo problema, que es que las variables no están relacionadas y que no estamos usando también variables relativas. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues cruzando los números y empezando a dividir una variable absoluta por otra variable absoluta. Por ejemplo, vamos a dividir personal militar por mil personas. ¿Cuántos soldados hay por cada mil personas de la población? Y ahí vemos ya que el retrato es un poco más preciso, porque en el caso anterior, cuando comparábamos variables absolutas, es obvio que Brasil, que es el mayor país de América Latina, va a ser el que tiene mayor población, mayor presupuesto de las Fuerzas Armadas y mayor cantidad de soldados. Pero cuando dividimos una variable por otra, ahí vemos que Brasil pasa a ser uno de los últimos en la clasificación en número de soldados por mil habitantes. Y el primero es Colombia. ¿Por qué? Bueno, pues ahí es donde entraría un poco el trabajo periodístico, el trabajo de edición periodística, en el que el periodista tendría que escribir un texto, tal vez, debajo del título, explicando, bueno, Colombia es el país que tiene un número relativo mayor de soldados por los siguientes motivos, la guerra contra la narcoguerrilla, lucha interna, etc. Y observan lo que pasa cuando uno divide el gasto militar, el gasto en Fuerzas Armadas per cápita. Brasil pasa a ser el tercero y el primero pasa a ser Chile. Chile es el que más gasta en presupuesto militar. El mensaje es el siguiente. Uno no puede mostrar este grupo de gráficos sin mostrar también este otro grupo de gráficos, porque son complementarios, son complementarios los dos y deben trabajar juntos, y los dos son muy importantes. Variables absolutas, variables relativas. ¿Existen otras formas de correlacionar los datos? Sí, existen otras formas de correlacionar esos datos, de ver cuáles son las relaciones proporcionales entre esas variables. Por ejemplo, uno puede presentar los datos con este tipo de gráfico, en el que cada bolita representa un país, y ahí colocamos una escala que va de 0 a 200 millones de habitantes, vemos que Brasil está aquí, y por debajo colocamos los efectivos de las Fuerzas Armadas en una escala que va de 0 a 400.000 personas, y vemos que Brasil es el primero en los dos casos, pero Colombia, que estaba aquí atrás en población, observe dónde pasa a estar Colombia, o Venezuela, que estaba aquí atrás en población, observe dónde pasa a estar Venezuela. Bueno, pues tanto estos gráficos como este gráfico resolverían nuestro segundo problema, que es el de ver la relación relativa entre esos números. Adicionalmente, se podría hacer también un gráfico de dispersión, o gráfico de correlación, en el que una de las variables se coloca en el eje horizontal, en este caso el número de habitantes, y otra variable se coloca en el eje vertical, que son los efectivos de las Fuerzas Armadas, y ahí, en la posición cruzada, es donde se colocan las bolitas que corresponden a cada uno de los países. Y esto se llama, pues, línea de tendencia central, que es una línea que el propio, si uno crea este gráfico en Excel, uno le puede decir a Excel que calcule la posición de esta línea. Básicamente, esta línea representa la relación media entre una variable, la variable horizontal, y otra variable, la variable vertical. Cualquiera de esas tres opciones podrían funcionar para mostrar el gráfico. Y aquí he creado, pues, una composición juntando, pues, los dos gráficos de barras, los tres gráficos de barras de números absolutos, los tres gráficos de barras de números relativos, y el gráfico de correlación que abajo, y el mapa se mantiene dentro del gráfico, pero en una posición muy secundaria. Los tres primeros, el primer grupo de tres gráficos se titula Brasil tiene las Fuerzas Armadas más poderosas en términos absolutos, pero no en términos relativos. Y aquí, pues, colocaríamos algunos textos contextualizando un poco los números, que siempre es importante contextualizar un poco los números. Esto es lo que yo entiendo por asumir que la infografía es un trabajo de arte funcional. Es decir, el primer gráfico estaba bien, era correcto, pero no ayuda a responder muchas preguntas. Se queda solo en la superficie, que es mostrar los números absolutos solo, y no permite responder muchas preguntas. El segundo gráfico, este de aquí, el trabajo permite responder a los lectores, les permite responder más preguntas de lo que el primer gráfico. Ese es el mensaje principal del arte funcional a la hora de crear gráficos. Ahora bien, no siempre es necesario solo presentar los datos de una única manera. A veces es necesario presentar los datos de varias maneras diferentes, como ocurría en este gráfico, y como también ocurre en este otro gráfico que se titula La población en los países desde 1950. Este es un gráfico de la revista Época en la que se muestra la evolución. Aquí lo voy a mostrar online, la población en los países desde 1950. En un gráfico de círculos, pues se representa la variación de las poblaciones desde 1950 hasta 2100. Aquí se puede ver como las bolas van cambiando de tamaño. Pero claro, de nuevo, este gráfico no responde todas las preguntas posibles. Este tipo de gráfico, un gráfico de burbujas, solo ayuda a ver la imagen global de lo que está cambiando en el mundo. Pero si uno quiere que el lector obtenga los datos precisos, la clasificación de quién es el primero, quién es el segundo, cuál es el tercero, cuál es el cuarto, cuál es el quinto, cuál es el primero de Asia, cuál es el segundo de África, etc., uno no puede presentar los datos únicamente de esta forma. Uno tiene que presentar los datos también como un ranking. Y eso es lo que ocurre en este gráfico. Si hago clic en el ranking, pues ahí veo como el ranking de países va cambiando a lo largo del tiempo. Y aquí pues añadimos unos cuantos filtros que permitan al lector pues ver solo África, ver solo Asia, etc., etc., etc. Y los datos también podrían codificarse como ocurre en este mapa, ahora voy a hacer clic ahí, por medio de un gráfico de líneas que permita ver solo Brasil, solo la evolución de Brasil, o comparar Brasil con la evolución de Angola, porque puede ser que un lector esté interesado en ver esas evoluciones. ¿Cuál es el mensaje de este gráfico online? Que no sabemos siempre cuáles son las preguntas que un lector va a querer responder con nuestros gráficos. Así que siempre que sea posible, no siempre es posible, lógicamente, pero siempre que sea posible, uno tiene que aprovecharse de una de las ventajas de los gráficos online basados en datos o en bases de datos dinámicas, que es que si los datos están dentro de un archivo, perdón, los datos están dentro de un archivo de XML o dentro de una base de datos, uno puede presentar esos datos visualmente de formas muy diferentes, de tal forma que cada una de esas formas ayuda a responder también preguntas diferentes.